Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yafet, mejor conocido como Padawan. El tutorial del día de hoy van a ser adictes. El primer tip es el siguiente, es cachar la clava debajo del brazo como si fuera un tipo 4, pero la caja es por debajo. El segundo tip es lanzar la primera y antes de que caiga la primera lanzas la segunda. Y los dos caches son debajo de los brazos. El tercer tip, ya lo vamos a hacer continuo, se entra con un 3 y al hacer esto lanzas un 3 reverso que se cacha por debajo del brazo. Los lances aquí, el lance siempre va a ser cuando tu brazo está en medio de tu cuerpo. Todos los caches se van a hacer por debajo de los brazos. Así. Hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que les haya gustado. Si tienen una duda, no duden en escribirnos. Vamos a la hora. Gracias. 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 Gracias.